¡Hola! Estás en Recetas Fáciles de Irene y hoy preparamos pasteles de acelga y champiñón o mini tortillas de verduras. Esta receta es bien sencilla. Lo primero de todo es hervir las acelgas. Para ello cortamos las hojas de acelgas y las pencas en trozos más o menos iguales. Y vamos a poner una olla con abundante agua a calentar a fuego alto. Cuando el agua comience a hervir agregamos las acelgas cortadas y las escaldamos durante 1 o 2 minutos. No es necesario hervirlas más. Luego las escurrimos quitándoles bien el agua y las dejamos en el colador reposar para que eliminen toda el agua mientras preparamos los demás ingredientes. Pelamos y troceamos la cebolla en trozos pequeños. Los champiñones los lavamos bien para quitarles el resto de tierra. Los pelamos y troceamos en trozos pequeños o laminados si lo prefieres. En una sartén con un chorreón de aceite de oliva vamos a rehogar la cebolla, los champiñones y las acelgas a fuego medio. Le agregamos sal y pimienta al gusto. Mientras se nos preparan las verduras en la sartén, en un recipiente amplio vamos a batir los huevos con la leche evaporada. En vez de leche evaporada puedes usar nata, leche normal o crema de leche, lo que tengas por casa. Le agregamos un poco de sal al gusto. Y también puedes añadir alguna especia si te apetece. Una vez que las verduras estén sofritas las apartamos y vamos a rellenar con una cuchara el molde para magdalenas. Puedes usar un molde más grande y hacer un único pastel. Primero rellenamos los huecos con las verduras sofritas y luego agregamos el huevo en cada hueco hasta cubrir bien las acelgas y los champiñones. Para decorar he colocado una lámina de champiñones en cada uno. Luego precalentamos el horno a 180 grados por arriba y por abajo y cuando esté caliente metemos los pasteles y los vamos a dejar unos 15 o 20 minutos. Eso dependerá de cada horno. Cuando veas que hayan cuajado y empiecen a dorar por la superficie los sacamos y ya estarían listos para devorar. Ten cuidado al sacarlos del molde que te puedes quemar. Los puedes comer fríos o calientes. Y hasta aquí la receta de hoy. ¿Qué te ha parecido? Puedes darle a me gusta, dejar un comentario, compartirla y si te gustan mis vídeos por favor suscríbete. Así harás más grande mi comunidad. Bye bye.